Planes que puedes hacer en Porto. Porto mola mucho porque todo está al lado, puedes moverte andando a prácticamente todos los sitios. Es una ciudad pequeñita con mucho encanto y rincones preciosos. Tienes que probar la francesiña, su plato típico gastronómico, las bolas de bacalao, el cachorro portugués, el bacalao dorado y de postre un pastelito de nata. Ahora en Navidad está muy bonito con sus luces y mercados navideños. Tienes que coger el paseo en barco que te lleva por los seis puentes. El atardecer en el puente de Don Luis es un must. En esta cafetería J.K. Rowling escribió Harry Potter, por eso te cobran cinco pavos por un café. Aprovechando el tiro, la librería Leyo presume también de que la Rowling se expiró en ella por sus escaleras cobrándote cinco euros por entrar. Pero la escritora lo desmintió en Twitter, así que solo tenemos una librería preciosa llena de turistas engañados. No dejes de hacer una visita por las bodegas que están al otro lado del río y probar el conocido vino de Porto.